Me les presento en calientito Allí en la tía todos me dicen flaquito Que si hay con queso las quesadillas No más tanten, le traigo más de diez gavillas ¿Qué tal mi gente que nos está viendo a través de Lamo TV? Aquí estoy con mi buen amigo Ernesto Baraja Un saludo a toda la gente de Lamo TV, apóyelo Aquí andamos por Ángel Díaz Ahí estamos en YouTube y síganlo en sus podcasts Ahí en YouTube también Andar detrás de ti, sé que no encontrarás Todo lo que te di Para no hacer largo el cuento Te acabaste mis ganas Si quieres irte, vete No estoy perdiendo nada ¡El oro que dijo el ordeno!